Yo soy Freddy Duarte, de quinto año de la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco Marroquín. Hola, mi nombre es Pabel Casuazo, soy estudiante de Medicina del sexto año en la Universidad Mariano Gálvez. Hola, soy Polet, estoy en sexto año de la carrera de Medicina de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Al principio realmente uno no sabe qué esperar. Los pacientes que llegan a los hospitales públicos son demasiados y es muy poca la oferta de residentes y especialistas que hay para cubrir a toda la demanda. El sistema de salud de Guatemala es un sistema que se ha manejado desde hace más de 60 años. Fue un sistema que nació como una muy buena propuesta para 4 millones de personas, por ejemplo. Ahora llegamos ya casi 15 millones de personas con las mismas instalaciones, con el mismo personal, con las mismas deficiencias. Creo que el reflejo de lo que actualmente es el hospital, y no solo el hospital San Juan, creo que también el Roosevelt está en la misma situación, es la poca ayuda que se ha obtenido del gobierno. Cuando no se toma en cuenta que la población cada vez crece más y el presupuesto en el área de salud no es el adecuado, ya que los insumos a veces es demasiado escaso para la cantidad de personas que de verdad se tienen que atender en cada uno de los hospitales. Necesidades ilimitadas con recursos limitados. Sí, entonces decir que necesitamos más dinero, decir que necesitamos más recursos, pues no precisamente es la solución, ¿no? Solo se necesitan soluciones creativas, soluciones que busquen el bien común. Uno de los problemas que vemos nosotros los estudiantes y siempre tenemos conflictos con el personal de enfermería. Ya no hay amor hacia el paciente, ya no hay atención hacia el paciente, se limitan creo que nada más a realizar su trabajo, que sea su hora de salida y marcharse del hospital. No hay una relación amena de los practicantes con las jerarquías superiores. Creo que a veces hacemos cosas que no están indicadas, hacemos exámenes de más. Nuestro trabajo en el hospital es un trabajo de equipo, somos una fuerza de trabajo, no estamos diciendo que somos el principal eje que va a mover todo el hospital. Sino que nosotros como practicantes somos los responsables de ser parte de ese equipo, sacar a flote y compensar cada parte del hospital para que tenga un funcionamiento adecuado. Tenemos que hacer conciencia de que si nuestros sistemas de salud están bien, vamos a tener una medicina equitativa que va a ser dada equitativamente para todos, una medicina en donde no vamos a tener necesidad de buscar un médico privado. Me gusta recordar una premisa que me enseñaron y era hacer el bien, nunca el mal, más tan solo un servicio a los demás hemos de dar. Se pierde la concepción del ser humano y se trabaja como un número más, una señora más, ¿verdad? Yo creo que lo más importante es ver al paciente como ser humano.